¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En el video de hoy se la van a pasar estupendamente bien. Vamos a hacer un video reto. Y esta vez lo vamos a hacer porque David llegó a los 2 millones de suscriptores. Y solo por eso le tengo un reto padre e hijo. Y eso me gustaría que también ustedes lo hicieran, porque va a ser un reto muy, muy bueno. Así que también ustedes lo pueden hacer con sus amigos, o con su papá, o su mamá. Si son unas niñas, dicen a su mamá, mami. Yo quiero hacer el mismo reto que está haciendo Daniel. Y al mismo tiempo nos pueden etiquetar en la plataforma de Instagram. Y así nosotros vemos cuántos de ustedes lograron también este reto. Así que ya saben chicos, díganle a sus papás que quieren hacer este reto. Pero antes de explicarles de qué se trata el reto, quiero que vean un poco de la celebración que tuvimos ayer con David. ¡Hola chicos y chicas! ¡Hoy voy a celebrar los 2 millones de suscriptores! ¡Hoy voy a celebrar los 2 millones de suscriptores! ¡Hoy voy a celebrar los 2 millones de suscriptores! ¡Hoy voy a celebrar los 2 millones de suscriptores! Porque sabes que cada que uno sopla un número, una veladora, tiene que pedir un deseo, ¿verdad? ¡Claro! ¿Sí? ¿Ya tienes tu deseo en mente? ¡Sí! ¡Deseo que estaré en Soccer Team! ¡No, yo quiero! ¡Oh, David! ¡El deseo de David es estar en un equipo de fútbol! ¡No, yo quiero! A ver, ahora vamos a ver a Melani. Melani también. Aunque Melani ya pronto va a tener su canal, vamos a dejarla que celebre con el canal de David, ¿eh? ¿También hiciste un deseo? ¿Sí? Ok, Melani. ¿En secreto o nos lo vas a decir de qué es tu deseo? Quedarte toda la vida con papá y mamá. No puedes tener novio, ¿ok? No sé. Ese es el deseo de Melani, que nunca va a tener un novio. Ahí está. Y chicos y chicas, no se muevan porque tenemos una piñata. Y va a tener una sorpresa incluida, ¿eh? Para que se motiven, le voy a meter un billete de a 100 a la piñata. Véanlo, ¿eh? Véanlo. Un billetito de 100 para adentro. A ver quién se lo gana. ¡Uno! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Ey! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Bueno, chicos, si quieren ver el video completo, ese está en el canal de David. Y no olviden suscribirse a su canal para que pronto llegue a los 3 millones de suscriptores. David, el reto consiste en una carrera. Ok. Vamos a ver quién es más veloz. Si el padre o el hijo. Ok. El hijo. Yo creo que... El hijo. ¿El hijo? ¿Tú? ¿Quién crees? El hijo. ¿Cómo? ¿O sea que nadie me va a apoyar a mí? No. El papá. Ahí está. Ahí está. Tengo el apoyo de Melani. Tú el papá, ¿verdad? Sí. ¿Melani apoya al papá? Yo. Entonces, tú el hijo. Entonces, ok. Ok. Aquí estamos los equipos. Somos dos contra dos. ¿Qué les parece? Pero bueno, esta carrera solamente la voy a jugar yo contra David. Vamos a jugar una carrera en esta cancha hermosísima. Pero lo más importante, David. Si tú me llegas a ganar esta carrera, voy a comprarte lo que tú me pidas. Lo que tú siempre has querido. Lo que tenga en la mente, David. Eso lo puede pedir. No le vayas a aconsejar que me pida algo muy caro, por favor. Yo ya sé lo que él va a pedir. Si él gana, yo digo que pediría un Bulgari. ¿Bulgari? No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Que no hay tanto presupuesto. Yo sé que David va a tener compasión de mi cartera, ¿verdad? No. Daniel, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si él no gana esa carrera? Bueno, pues si no gana, ahí viene la parte divertida. Porque le tengo un castigo buenísimo. Oh, entonces de una u otra manera puede ganar algo bueno o ganar algo malo. Exactamente. Pero a ver, pongan en los comentarios, chicos, de una vez. ¿Ustedes quién creen que va a ganar? ¿David o Daniel? Y para todos los que son nuevos y todavía no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban, le den like al video y que lo compartan con todos sus familiares. ¿Listos para la carrera? Sí. Pues vámonos. Bueno, aquí la pregunta es qué tan larga vamos a hacer la carrera. A mí se me está ocurriendo media cancha. O a lo mejor un cuarto de cancha para... No, papá. Cancha completa. De portería a portería. Cancha completa es mucho. Mira, mira mi físico. Ya estoy viejito. No voy a aguantar. Mira, yo necesito poder el mar. No, 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 no. Yo creo que eso es injusto, Jenny. No, yo creo que es lo más justo. Bueno, yo quiero ver en los comentarios si ustedes creen que eso es justo. Para mí no es justo. Cancha completa no es justa. Para mí es completamente justo porque si yo hago una pregunta y digo, ¿qué opinan? Me estoy dando el 50% dejándole la opción a otras personas. Entonces, lo dices a escoger. Eso quiere decir que te aceptas al reto, Dani. Bueno, bueno, bueno. De todas maneras, voy a ganar. Es más, pongan en los comentarios, pausen el video y pongan quién creen ustedes que va a ganar. ¿David o Dani? Pero pausen el video y pónganlo, eh. No sean tramposos. No esperen hasta el último, eh. Ya, pónganlo. Yo digo que gana David. Ah, Sommecha. Es más, voy a empezar a calentar. ¿Tú ya calentaste? Yo digo que calentar también sería un gran error. Porque si empiezan a correr al mismo tiempo. Keri, tú nunca has corrido, por favor. Se van a cansar y ya no van a poder hacer nada. Los profesionales calentamos, eh. Es más, voy a ir a conocer la cancha. No, 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 no. De una vez empieza a correr. Espérate, no, hay que... Vamos, vamos. Los profesionales requerimos un tiempo para calentar. Ya comenzamos. Porque ya tienes miedo. Ah, Sommecha está muy largo. Ese es el gran significado de miedo, Daniel. Yo no tengo miedo. Vamos, vamos. ¿Se imaginan que David me gane? Es más, espérame. Ven, ven, Jenny. Tengo que platicar contigo. Ven, ven, ven. Ey, David, pa' allá, pa' allá. Que voy a platicar con tu mamá. Pa' allá, por favor. ¿Te imaginas que me gane ese chamaco? Yo creo que este va a ganar. Pa' David, pa' allá, David. No seas tramposo. Pa' allá, David. ¿Y te imaginas que me pida un carro? Creo que probablemente andaba pidiendo un Bugatti. ¿Qué, un Bugatti? No, 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 espérate, espérate. Ey, váyanme pa' allá. No, están haciendo trampa. Están haciendo trampa. Te oí. Para, están haciendo trampa. Páñense. Él ya hace tiempo viene diciendo que quiere un Bugatti. Imagínate que me pida... Le dije que podía pedir lo que quisiera. Imagínate que me pida un Bugatti. Yo hubiese pedido yo o yo hubiera pedido un Rolls Royce. O no, mejor yo hubiera pedido como un avión privado. Un avión. No, 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 tranquila, tranquila. Como un presidencial. Tampoco existen esos presupuestos todavía. Sí, sí, sí. Pero es que si yo voy y le digo a una persona, te doy lo que tú quieras... Es que yo tengo la confianza de que voy a ganar. Y ellos también saben que yo voy a ganar. Pero ya ahorita tienes miedo. Porque está muy largo. O sea, yo pensé que era una carrera cortita. Ellos sabían que una carrera cortita yo la gano rápido. Pero ahorita el problema es que es una carrera larga. Tiene que ser competencia, Danielito. Tampoco quieras tener una carrerita ahí de caballitos, Danielito. Bueno, pues se llegó la hora, chicos. Hey, Melanie. Melanie anda aquí porque anda escuchando la conversación. Porque al rato le va a decir a su hermano lo que estuvimos hablando. Ahí está Melanie, chicos. Ahí está Melanie. Ya cuando Melanie tenga su canal, también le vamos a hacer una carrera. Pero esa carrera va a ser entre Jenny y Melanie. Y te va a ganar Melanie. Estoy tan seguro que Melanie te gana. Porque yo si la idea fue suya. Porque todavía ella no tiene su canal. Mira cómo corre Melanie. Paso, mecha. No, esa le gano yo. Así que, chicos, recuerden que de todas maneras, que si David pierde esta vez, va a tener su revancha a los 3 millones. Así que vayan y suscríbanse a su canal. Oí algo de Bugatti. ¿Bugatti qué? De algo de Bugatti. ¿Bugatti qué, chamaco? ¿Pachaco qué? No, no, no. No, no, no. Estoy diciéndole a tu mamá que yo tengo una velocidad como de un Bugatti. Como de un Bugatti tengo. Gracias, Luis. La hora de la verdad ha llegado. David, ¿estás listo? Buena suerte, pero todos sabemos que voy a ganar yo. Tengo la esperanza, pero también me da al mismo tiempo miedo, porque conozco a David y sé que cuando digan, David, ganaste lo que él va a pedir de regalo, va a ser una exageración. Pero entonces no queremos que llegue a ese punto. Entonces aquí estamos como en un 50-50. Pero vamos a ver qué pasa en esta carrera. David, ven que te tengo que decir algo por última vez. Te voy a dar una ligera ventaja. Voy a dejar que tú seas el que cuente hasta 3. Tú vas a decir 1, 2, 3 y arrancamos. Para que no vayas a pensar que yo lo voy a decir. Tú vas a ser el indicado. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Espérate, 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 espérate. Tienes que darme chanza. Tú sabes que los carreristas ponen la mano en el suelo. Mano en el suelo. 1, 2, 3. ¡Guau, su mecha, su mecha! ¡Guau, su mecha, su mecha! ¡Guau, su mecha, su mecha! ¡Guau, su mecha! ¡Gracias, miren cómo celebra la victoria! ¡Miren cómo celebra! Iba al 25%. ¡Ni siquiera traté! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que eras más rápido. ¿Qué pasa? Que él comió primero. Daniel, típico Daniel Pero yo te digo, un, dos, ella corrió No, no Repetición Un, dos, tres Ahí está, clarita semente se ve Y eso se veía venir que Daniel iba a hacer trampa No es cierto Es la especialidad de Daniel Siempre hace trampa Aparte lo dejé como a 20 cuerpos Y me iba a venir riendo yo y celebrando David, ¿eso crees? ¿Te sientes desilusionado? Yo creo que está desilusionado Y como buen atleta, un abrazo Hay que ser buen atleta No olviden que David va a tener su revancha Cuando llegue a los 3 millones de suscriptores Así que voy a dejar que les digas que se suscriban a su canal Espérate, yo me voy Suscríbete porque yo quiero ganar este leto Quiero ser un fútbol futbolista Yo voy a ser, yo quiero ganar el juego La que sea, ya Porque tú sabes que vas a agarrar lo que sea, ¿verdad? Ajá ¿Dónde está Davidito? Davidito, ¿dónde está? ¿Dónde está Davidito? ¿Qué pasa? Está Davidito Davidito, ¿dónde está? Aquí no está porque está lento Pero deja que cuando llegue a los 3 millones Ya va a estar un poquito más grande Ya va a tener 10 años Bueno David, la hora de la verdad ha llegado ¿Estás listo para el castigo? Sí Pues vamos por el castiguito de David Porque todos están esperando el castigo de David ¿Dónde está Davidito? Bueno chicos, llegó el castigo a David Pero este no va a ser un castigo muy extremo Este castigo es un ejercicio Que escúchame muy bien Te va a ayudar para que cuando tú llegues a los 3 millones Metas un poquito más de competencia Porque estuviste muy débil Escuchen muy bien cómo se hace este ejercicio Pónganse aquí Hasta tú Melani Porque tú también le tienes que ganar a tu mamá Cuando Melani tenga su propio canal Ella se va a echar una carrera con Jenny David, aquí David por favor Este es el mejor ejercicio para ser atletas Ponte así como estoy muchacho Muchacho Muchacho, muchacho Y van a hacer esto Brincar Melani ya lo sabe 1, 2, 3 Otra vez David, el castigo es hacerlo 20 veces Vamos, vamos David 20 veces 20 veces Así Sin cansarse Sin usar la mano Sin usar la mano Vamos, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eso Melani, así 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 14, 14, 15 Vamos, 5 más, 5 más El castigo 16 17, 18, 19 20 Recuerden chicos Si quieren ser rápidos Tienen que hacer este ejercicio Es buenísimo David lo tienes que hacer todos los días Todos los días David Buen jugado Escúchame Melani Tú le tienes que ganar a tu mamá Yo creo que va a ganar la hija Así como tú creíste que iba a ganar el papá Yo voy a creer que va a ganar la hija No, yo no voy a ganar como yo ¿Tú sí le ganas a Jenny? Sí Asomecha Jenny No lo sé por qué Yo estoy segura que Melani te gana No mijo A mí no me gana Melani en ningún momento Asomecha Miren la velocidad de Melani Vamos Melani, vamos Melani Vamos Melani, vamos Melani Asomecha Asomecha ¿Eh? Hasta volteando a ver la cara Melani gana, eh Yo estoy seguro A ver, ponganlo en los comentarios ¿Ganará Melani? A ver A ver, córrele Córrele, córrele Córrele recio para ver Miren la que velocidad Estoy hasta que me echo la partida Diembla Jenny Bueno chicos Si les gustó el video No olviden en suscribirse Denle like Y compartirlo con todos sus familiares De nuestra parte Eso fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video Chao alla gente No olviden a divertirme La cyclista Y nos vemos en el próximo video Así los мин andador Y nos vemos en el próximo video